¿Os llevabais bien? Respuesta así, fenomenal, todo estupendo Venga, con años después, ¿cómo os llevabais? Te lo prometo, de verdad, y es que es así Yo me encantaría poder decir otra cosa porque mola más decir, ay no, mira, no nos podíamos ni ver en el fondo sos guay, pero que va en ese programa lo que pasaba es que no había competitividad porque cada una y cada una, ya hablamos en femenino, cada una sabía perfectamente el papel que tenía y ninguna intentaba hacer otro papel o intentaba estar en un sitio que no era el suyo, entonces al principio hablo de las tres, que éramos las que estábamos más juntas, luego ya entraron Paula Prendes, Cristina Pedroche que yo ahí ya no hacía reportajes, ya estaba en sección pero de verdad que como teníamos cada una a nuestro campo y no pensábamos, ay no, me encantaría hacer a mí tres reportajes más o no, en realidad presentar yo, no sabíamos perfectamente cuál era el papel y entonces había buen rollo. Algún día Berta Collado se va a quitar de encima el se lo que hicisteis en el mejor de los sentidos, quiero decir que seguimos viendo a Berta Collado y seguimos viendo se lo que hicisteis, igual que Patricia o Pilar, ¿no? Sí, 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 yo con la Conde lo hablo mucho, digo, ¿para qué trabajamos? Si vamos a seguir, a mí van a seguir diciendo que haga de la alomana y a ti te van a seguir diciendo que enseñaste las bragas, una vez que vino Mario Casas. Hombre, es bonito, yo me lo tomo con mucho cariño, es verdad que luego sigues haciendo cosas y claro es normal que no haya un programa de estos cada poco tiempo porque esto de repente recala en la gente, no sabes por qué, les das un producto que encanta y que más que audiencia lo que hacíamos era ruido, porque tampoco hemos hecho un programa que hacía un 20% de audiencia pero que la gente todavía te siga recordando por eso. Y otra cosa más, claro, yo empecé con 26 años, ahora ya no tengo 26 pero la legión de fans sí que tienen 20, digo, no me vais a hacer envejecer nunca, sigo teniendo claro, es que... ¿Empezaste en noviembre? Sí, del 2007. 5 de noviembre de 2007. Sí, junto con Dani Mateo, sí. Pues lo de cantar lo llevas muy bien. Sí, vamos, lo de cantar lo llevo genial, sobre todo con esta... Yo soy de agudos, ¿te has dado cuenta por mi voz? Sí, tu voz de Manolo, ¿qué tal? Buenos días. Y tú contestarme muy bien, Roberto. Lo dices porque yo en la ducha canto... A mí es que me hubiera encantado ser cantante y tener mi banda de rock, de verdad, si volvieran a hacer... O si... O me reencarnaría en... Yo qué sé... Sí, en Mick Jagger, por ejemplo. A mí esas sensaciones me flipan. Eres rockera en tu manera de vestir, en tus gustos, en el atuendo, porque hablabas de diseñadores... Sí, sí, me gusta mucho, sí. Y te decía lo de cantar también por el Tu cara me suena. ¿Que lo hiciste fenómeno? No, perdona. Bueno. Lo hice muy Paulina Rubio. Hay que echarle ganas a un programa como Tu cara me suena. A mí me encanta Tu cara me suena. O sea, yo... A ver... Porque me gusta el show de ir a cantar, aunque cante mal. Pero bueno, siempre se podía haber hecho mejor. De todas maneras, era un directo que impone mucho, ¿eh? Y yo no recuerdo haber estado tan nerviosa en ningún... Ni siquiera cuando estrené una obra de teatro. O sea, yo ahí con ese humo que de repente te... Como cuando tú... Como cuando el programa de Bertinos Borne de Berta se convertirá en... El público... O sea, con un calor brutal. Y encima yo que llevaba 5 kilos de pelo. Porque Paulina Rubio... Claro. Es muy de pelo. Y yo era... Pues eso, pues con el pelo por la cintura. Bien de extensiones. Bien de extensiones. Me dolía la cabeza muchísimo. Y luego hacer... Y luego cantar y bailar. Porque claro, si me dicen bueno, pues vas a estar al piano, haces que tocas y estás tranquila. No, pero yo bailando soy un horror. Yo soy Lina Morgan bailando. Entonces digo que yo tengo que unir una voz en directo con 4 pasos... No, mi cabeza no me da. Estás con Marilo Montero y con Millán Salcedo en un programa para Televisión Española. Eso es. Que es el título exacto. No sé si ya lo han definido. Yo creo que el título es El Pueblo Más Divertido. El Pueblo Más Divertido. Hasta ayer, sí. No sé si lo cambiarán. No creo. O sea que muy pronto los oyentes podrán verlo en televisión. Eso es. Luego además estás con Goyo. Bueno, con Goyo ya terminamos. Exacto. Acabó, grabamos, rodamos durante dos meses a muerte sin tiempo para nada pero ya se emitió todo con Goyo y con Leo y con el monaguillo con Agustín. Todos chicos y ella. Todos chicos y yo. Goyo ya está terminado. El Pueblo se está grabando. Está pendiente el pequeño proyecto este que te he dicho que habrá que empezar a grabar en breve. ¿Y qué más te cuento? Pues lo de Semoda. Está escribiendo en Semoda. El momento es que el país de Semoda que somos compañeras de Tribunal Popular. ¿Los blogs los hemos dejado aparcados? Mira, estoy en otro periódico online que ha salido también hace poco que lo quiero decir porque es tan difícil hacer de repente otro periódico y que la gente lo lea que de verdad se llama 77 Post. Es un periódico de información general tipo 20 minutos que es muy joven y acaba de empezar y lo dejo ahí porque la gente lo puede leer cada día por la web y yo colaboro normalmente una vez a la semana con un artículo. Y los blogs pues mira, te puedo adelantar que va a haber otro en breve. El anterior ya no continúo porque no... No toda la vida. Que ya era Sara Jessica Parker. Solo me levantaba y escribía y miraba llover. Y ahora empieza otra cosa que no te voy a adelantar mucho pero bueno, habrá también un blog un poco más de moda, belleza y todo más superficial en el buen sentido para la gente que quiera de repente ver qué cazadora llevo o dónde me hago las mechas. Ya sabes que una mujer tiene que plantar un pino, escribir un libro... Me encanta, soy un poco escatológica, te diré. Me encanta esto. Y tener un hijo, ¿no? Algo así. ¿Tener un hijo? ¿El hijo para cuándo? Tener un libro, plantar un hijo, el hijo, mira, de verdad, yo el hijo... Ahí sí que lo planto. Oye, ¿tú estás casada? Yo no. Es que he leído que estabas casada y digo, no, perdona. Ay, mi José y mi Berta no están casados. Pero sí, ¿dónde lo has leído? Entonces su marido, pone su marido y digo, no están casados. Ah, pero porque yo llamo marido a José, a todos mis amigos, marida a muchas de mis amigas, porque tengo un punto ahí muy marica, entonces se les habrán equivocado. Pero es una cuestión de hablar así... Pero no, yo casada no. Y lo de hijos tampoco. No tengo mucha plancha, ¿sabes? Entonces, aparte mi instinto maternal todavía no se ha despertado y no sé si se despertará, me imagino que sí o no, da igual. O sea, tampoco es una cosa que me preocupe mucho. No pipí 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 mucho. No disruption College cuestión